La final del Mundialito se juega este próximo miércoles a las 20.30 en el Estadio Luis Maio Lino. Deportivo Rock Argentinos del Norte. Lo vas a poder seguir por nuestra pantalla y sentirlo y escucharlo a través de LU19, la voz del Comahue. Este año vamos a acompañar los eventos deportivos más importantes de la provincia. El clima obligó a postergar la definición de la categoría central de la competencia. Por eso, este miércoles, desde las 20.30 horas, vas a ver y escuchar en vivo la final para conocer el campeón del Mundialito Infantil de Clubes en su edición número 36.